Ya se ultiman los últimos trámites necesarios para que funcione una nueva cooperativa de buses que dará el servicio a toda la zona del canal. Estamos finalizando ya la legalización de la compañía, el día de hoy hemos venido ya a inscribir las escrituras que está ya en prácticamente un 90% culminadas. El único camino o el paso casi final que nos corresponde es ya solicitar el permiso de operaciones que prácticamente hemos cumplido con todos los requisitos. Ocho personas conforman esta nueva cooperativa quienes han venido haciendo estos trámites hace un año y medio. Estas personas han visto la necesidad en el sector de crear este medio de transporte. Ha habido varias necesidades, requerimientos y peticiones de los sectores de los que le anuncié aledaños a la zona del canal quienes han pedido, han solicitado y han implorado por un servicio de transporte público. Ya que como usted entenderá y en tiempos anteriores el transporte en camionetas era demasiado peligroso. O sea, transportarse en baldes de camionetas, transportarse conjuntamente con bultos o con semovientes ha sido un calvario para las personas que han habitado en el sector. La directiva de esta nueva cooperativa dará a conocer a la gente del sector de la creación de esta nueva cooperativa y los servicios que prestará a la comunidad. Hoy estamos reunidos todos los socios, es justamente para comenzar ya a sociabilizar a nivel de todas las 10 comunidades que abarca la zona del canal, pues hacerles conocer que ya prácticamente la zona del canal tiene su transporte público y que no se sientan mal, se sientan mejor orgullosos. Nosotros hemos ya tramitado desde años atrás, felizmente nuestro sueño se está haciendo realidad. Se cuenta ya con los lugares donde se harán las paradas. Las paradas están establecidas porque se ha hecho un estudio de factibilidad, hay paradas ya establecidas, parte desde la zona del canal con varias paradas que integran las rutas hasta la ciudad de Salcedo.